Ojito, se viene 14 de febrero y Carly no quiere estar sola. ¿Es así, Carly? Sí, claro, claro. Eso es como dulce para las orejas de todos mis suscriptores. Carly, no sabes en lo que te acabas de meter. Chicos, recuerden irse a la tienda de objetos. Abajo dice Apoyo a un creador. Escribimos el bugs todo junto sin espacio y le damos a aceptar. ¡Let's go, buddy! Hola, Carly, ¿qué tal? Hola, hola. Platícanos un poquito, ¿qué estás haciendo? Pues ya, estaba ahí en tu directo, spammeando ahí, escribiéndote, pero no me leía. A mí Flor me dijo una cosa, ¿eh? Nomás estaba hablando con el ángel ahí en el chat. Ah, caray, mira, Carly, a ver, Flor me dijo que eras muy buena y todo, porque te has pasado en sus directos. Y me dijo que te quería adoptar como la primer hija del canal. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿Qué opinas de eso, Carly? Está padre, me voy a portar bien, les voy a obedecer a mis padres, a los hijos. Les puedo contar que es de las 24 horas. A ver, cuéntate un chiste. ¿Por qué el mar no se seca? No tengo ni idea. Buena pregunta, hermano. ¿Por qué no tiene toallas? Madre mía, amigo, es malísimo. O sea, ¿qué quieres que te diga? Basura, basura, mega basura. A ver, Carly, ¿dónde quieres caer? Tú decide. En flinca. En flinca, dale. Uy, amigo, ¿y eso de flinca de dónde lo...? ¿Quién te lo dijo? Haré como que no vi eso. Bianca, no sé la finca. Ah, sí, finca. Dice Ángel que quieres ser tu novio. Ángel, amigo, o sea, ¿tú quieres ser mi hijo y quieres ser el novio de ahora de mi hija adoptivo? O sea, ¿ahora? Eres un enfermo, amigo. Es que es de Monterrey. Ja, ja, ja. ¿Ahora me revienta? Hace rato le escribí al Ángel que ya no me acuerdo. ¿Qué le pusiste al Ángel? Estoy viendo a ver si me la paso el 14 con el Ángel porque no me la quiero pasar sola. ¿Qué? ¿Qué vas a comer? A ti, chiquita. Carly, a ver, o sea, básicamente escribiste en el chat, no quiero pasar el 14 de febrero sola y Ángel te dijo... No, dije, voy a buscar al Ángel a ver si se arma y luego ya no puse a escribirle al Ángel ahí. Ah, perro, ah. Pero a ver, esto es un poquito extraño, ¿no? Porque, o sea, Ángel fue mi hijo y ahora Carly, ¿tú quieres ser mi hija? O sea, ¿cómo está eso? Estoy viviendo en Monterrey a la ver... ...en la carne asada a la ver... ...de cojo... ...prime... Básicamente quieren una relación entre hermanos, o sea, hola. ¡Y yo soy el enfermo! Ojito, se viene el 14 de febrero. Y Carly, no quiero estar sola. ¿Es así, Carly? Sí, claro, claro. Eso es como dulce para las orejas de todos mis suscriptores. Carly, no sabes en lo que te acabas de meter. Yo también soy de Monterrey, dice José. Soy peruano, pero por ella soy de Monterrey, dice José. No, hombre, unos genios. ¡Ay, amigos, hermano! Ya está, ya está. Por fin Carly está viva después de 30 segundos después de entrar a la partida. Entonces, eso ya es algo bueno. Eso quiere decir que va por buen camino la partida. ¡Uh, amigo, me cagaron! ¡No, amigo, nos reventaron, Carly! Definitivamente eres de la mala suerte. O sea, puede, no se puede. O sea, definitivamente. ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¿Qué onda, Ced? Sí, el amigo, ¿cómo estás, amigo? Bueno, bro, te quiero decir algo, ¿ok? Ok, dime. Me acomodo un poquito la garganta. ¿Qué? ¡Chinquiradero! Nadie. Ey, Bugs, Bugs, nomás te quiero decir algo antes. ¿Qué onda? Que la Daniela está re rica. Oye, qué bonita. Sí, cara, güey. Qué buena ch... Qué guapa. Muy guapa. ¿No es así? ¿Qué dijiste, Richie? Yo lo conecto aquí con mi platanito. ¡Qué divertido es ese hijo de... No sé dónde eres. Es de la ciudad, ¿no? Ah, caray, amigo. Que se hacía por lo mismo. ¿Qué jugada fue esa? ¿Pero vas a dar a cargar el platanito? Diablos, señorita. ¿Ah, sí? ¿Qué? Eso no me lo esperaba. Ah, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? Eso no sé nada en absoluto. Ángel Gamer, amigo. Entonces, ¿qué onda? ¿Te gusta Carly? Ya aquí entre nos. Sí. ¿Sí, neta? Ajá. Te lo dije la otra vez. Estaba en el directo de Flor y le dije... ¿Cuándo me presentas a Carly? Y después... A Flor me dijo. O sea, yo recuerdo que en mis tiempos, para decir que una chica me gustaba, o sea, me tardaba días, años, preparando precisamente ese momento para decirle... Y el Ángel Gamer, así... No, a mí sí me gusta. Así, así porque sí. El futuro es hoy, oíste, viejo. Ya está, te amo, ¿eh? En cinco horas. Sí, amigo. Ya en cinco horas le vas a decir, uh, amigo, eres el amor de mi vida. O sea, hola. A ver. Yo le puse en el apodo el amor de mi vida. ¿Qué? Wow, 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 wow. Ya le pusiste de apodo en Fortnite. Yo le puse... Abrimo norteño. Eso se le llama estrategia. No, está chido, amigo. Ya tan rápido, amigo. Espero ser el indicado. Ay, amigo, me reventó. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Aquí, aquí, amigo, aquí, amigo. Carly, Carly. Ven, ven rápido, rápido, rápido. ¿Qué? Este, Carly. Dale, Ángel, dale, Ángel. Bien, bien, let's go, party. Ayúdame, Ángel. Ángel, ayuda. Ayúdame, Ángel, 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 está tocadísimo, tocadísimo. Muchísimas gracias, güey, amigo. Están a tope con los blitz. Muchísimas gracias. Uy, amigo, nos reventaron. Bueno, adiós. Con gusto, Carly. Espero ser indicado. Y allí nos veremos. Ten cuidado, Chobly. Eso es para hombres. Dejen que te ganó LOL el hija. Te ganó LOL es de la buena suerte. Ok, ahí está seguro te ganó LOL. Vientos, vientos, ahí está. Ya está. Prueba clarísima. Te ganó LOL es de la buena suerte, pero Carly me perea. Es verdad, pelea. Pelea de titanes. Bueno, o sea, básicamente, chicos, si la perdemos va a ser por culpa de Carly. Si la ganamos, evidentemente, es de te ganó LOL. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Encima siempre te ganó LOL. Me parece que siempre se pone esa skin que sea de titanes. Madre mía. Madre mía. Y adivinen quién acaba de morir. Me llegan de tres. Es que me llegan tres. Uy, sí, ya está muy creíble. Sí, eran de... ¿Qué ando, señorita? Uh, uh, amigo. Son re pronto. Espérate, todos ellos son tráfico. No tienes que... Son nups, son nups, son nups. Tú tranquila, Carly. Ah, perro. ¡Ah! Uh, son un montón. Así llegan, así llegan. Se multiplican estos. Se multiplican, amigo. Vamos a revivirlos esos, compas. ¿Viene otro? Oh, amigo, no tenía balas, no tenía balas. Uy, amigo, son un montón. Venga, Setsil, amigo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, Setsil. Buenas, Setsil, amigo. Uh, es un máquina, es un... Sí, escucha la... Ah, buenísima, buenísima. A ver, una más, una más, una más. Se van a matar, porque se van a matar, Vox. Uy, amigo, para variar un... Uh, me van a matar a mí primero. Ah, me dieron con un sniper. No, te ganó lo... No, es que no, es que no, Bato, es que no. ¡Ah! Madre mía. Encima, encima se está muriendo de la tos, o sea. Por un demonio, lo que faltaba. Sí, gente. Uh, amigo. Es que por cambio, es que por cambio siempre me lo daban. Y otra vez a Carly, y otra vez a Carly. Eres un imán de balas, es impresionante. Sí, creo que tienes razón. De otro lado, de otro lado. Uh, papá, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. ¡Ay, papá, la que le metí! Uh, uh, aquí está, aquí está, aquí está. Escúrate, 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 escúrate. Hey, ¿de dónde me mataron? ¿Qué? ¿Te ganó? ¿De dónde? Es que es un hack. No sé. Uy, sí, ya está muy creíble. Dale, dale, pues. Métete, métete. Cuidado, cuidado, cuidado. Son varios, ¿eh? Ah, pero... Uh, arriba, 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 arriba. No, amigo, estamos rodeadísimos. Vámonos, vámonos. Tenemos que irnos, pero ya. Vengan, 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 vengan. Vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí. Síganme, síganme, síganme. ¡No, te gano! Sí, me dio, sí, me dio. No, te gano, no, amigo. Nuestro amuleto de la buena suerte. Ahora nada más nos queda Carly. Sí, 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 amigo. Bueno, lo intentamos. Carly, para mí que tienes leveleada la cuenta de más. Por eso es que nos tocan tan bueno. Pero si soy una manca en el juego. ¿Qué le pasó a mi brazo? Ay, es que ve, es que ve, es que ve toda la construcción que hay. ¿Hay gente ahí? ¿Tiene gente de acá? Cuidado, cuidado al frente, cuidado al frente. ¿Le di 100? Es que, ¿sabes dónde ven eso? ¿Dónde? Este, el Akim Aguilar contrató una. Y dice que sí es muy cara. Por eso ya mejor ya no la utilizo porque sí, salía muy caro. O me reventaron. Pero él ahí dice... Reventaron, me reventaron. Bueno, dale, Carly, ¿no? Sí, Carly, 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 Carly. Tranquila, tranquila, tranquila. No me tienes que explicar. Tranquila, tranquila. A ver, este... ¿Alguien tiene vidas? ¿Alguno de los dos? Uh, ¿cómo se comió la trampa? Impresionante. Lo que me falta es mirar. Uh, amigo, encima... Encima Carly se mete en una trampa. Nada, amigo. Nada, amigo, nada. No, no, no. ¿Voy a irme a pedirme a disparar? Y ya no tengo más de... Ay, ya estoy muerto, estoy muerto. Estamos en un torneo. Ni en la cash, que hubo ahí tanta gente así. Ay, no, 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 no. Oye, de repente se te va la voz. Ay, es que... Nada, amigo. Esto es un... Esto es la cash, amigo. Esto es la cash, amigo. Ay, ya, 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 amigo. Ya basta, ya basta, por favor. Ya basta.